Como Castilla Se Inflaba Decide Reconvocar Las Cortes En Compostela Donde Mejor Dominar Temiendo Ya por su vida Abandona La ciudad Al amparo De la noche Y la lluvia Torrential En Compostela Las Cortes No le llegan A votar Es el vicio Que les pide Para hacerse el coronar Aquellos que se le oponen El Rey Les hace expulsar Y a los que aún le resisten El Rey Los sobornará Al amparo Y la lluvia El Rey Y la lluvia 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 Gracias por ver el video.